muy buenas tardes mis amigos y amigas espero lo estén pasando súper bien hoy para mí es un día de esos días que todos ocupamos uno de vez en cuando un día de acostarnos de estar relajados por eso es que los traje conmigo aquí a mi cama donde no he hecho nada nada más me levanté desayunamos como es fin de semana mi esposo preparó el desayuno desayunamos nos pusimos a mirar unas películas y luego enseguida ya nada más nos bañamos y bien a gusto hemos estado relajándonos porque mañana ya ven como locos otra vez al mismo al mismo a la misma corredera déjenme siento mejor porque acá no los puedo mirar muy bien acostada pues bueno ayer todo el día no la pasamos como locos corre y corre y corre y como les digo todos ocupamos un día de descansito de vez en cuando para volver a recargar esa batería ese volver a empezar la semana con ganas pues pero ayer no la pasamos todo todo el día fuera anduvimos como locos ayer mi esposo tuvo un evento en su trabajo donde es para las familias les pagan un lugar de diversión para los hijos de los empleados así que fuimos a eso toda toda desde la mañana nos despertamos y nos fuimos derecho ahí y estuvimos ahí como hasta las 2 de la tarde enseguida tuvimos que ir a hacer unos mandados y luego mi esposo andaba con con ganas de que de ir a comer a un restaurancito que se llama white castle que es un lugar de hamburguesas que muy pero muy bueno dice el que todos le han dicho que está súper sabroso y es el primer lugar aquí en a en arizona de ese restaurante se abre aquí así que es el único que está en el estado y está como a unos 40 minutos de donde vivemos así que mi esposo andaba desesperado que quería ir a comer y como teníamos mandado que ir a hacer para allá porque mi niño más chiquito se me fue con la zarita y su niña por allá a pasearse como teníamos que ir a dejarlo para allá para aquel lado dijo mi esposo pues vamos vamos de una vez a comer unas hamburguesas en este lugar y pues de ahí ya vamos y dejamos al niño ese era el plan pero ya ven no puede planear uno porque las cosas porque de repente algo pasa mal y no se cambian los planes pues terminamos yéndonos este lugar hace una semana y media que lo abrieron y el lugar llegamos y había policías bloqueando las entradas del estacionamiento y luego tenían como letreros diciéndole a uno que para dónde ganar para dónde ganar y estacionarse no o más bien no había entrada hacia adentro del restaurante sino era más como por el drive-thru que viene siendo donde uno pide por el carro la comida por el carro y en cuanto nos nos pusimos en línea y se nos arrimó un policía y nos dijo si quieren esperarse va a ser dos horas y media la espera para que puedan agarrar hamburguesas no hombre yo miro a mi esposo y todos ya andamos muertos de hambre así que le digo a mi esposo no cómo nos vamos a esperar dos horas y media y también él dijo no como ya traía hambre pero cómo creen dos horas y media para esperarse por hamburguesas le digo mejor hay que esperar que se calme todo esto de que una semana y media que abrieron digamos en un mes más todo va a estar más calmado bueno eso espero eh pero terminamos yéndonos a comer a otro lugar así que anduvimos todo el día afuera todo el día afuera y hoy le dije a mi esposo sabes que me quiero levantar no quiero hacer nada no quiero salir a ningún lado quiero nada más relajarme y andar a gusto todo el día y fue un día así como de de nada más andar en pijamas nada más andar nos bañamos pero de bien más no nada ni maquillaje ni arreglarnos el cabello nada 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 más lo básico y andar a gusto relajados en la casa creo que esos son los mejores días que podemos darnos un momento para respirar para estar aquí entre la familia entre sus su familia pues inmediata se puede decir sus hijos su esposo y ay qué rico ha estado qué rico ha estado sabrosísimo me lo me lo saboreo tan rico estos días así estuviera mucho mejor que estuviera mi niño chiquito también aquí pero pues bueno él se anda divirtiendo así que qué bueno así que yo les quiero compartir unas cuantas de las películas que me gustan a mí para que ustedes las vean y si les gustan pues me digan en los comentarios a ver si ya las han mirado y si les han gustado si no a lo mejor yo soy la única loca que tengo el gusto de este tipo de películas pero pues bueno vamos les voy a decir cinco de las películas que más he mirado en mi vida o desde que salieron las he mirado una otra vez otra vez otra vez les voy a decir en qué vaso yo mi gusto por estas películas tiene que tener las películas que yo veo tiene que tener una buena historia como le dicen en inglés a good storyline que sea al principio la mitad y luego el final no que no me deje como en suspenso me deje así como que qué pasó no sé ni lo que pasó en la película esos tipos de películas siento yo como que gaste dos horas de mi vida así que no me gustan a qué otra cosa tiene que tener tiene que tener un tipo de amor ustedes ya saben los que me conocen desde el principio y que han estado aquí conmigo ya saben que les en un vídeo que hice de cosas de sobre mí les digo que yo soy una romántica una romántica en pedernida me encanta todo lo que tenga que ver con el amor así que esa es una de las cosas que tiene que tener otra cosa que si tiene bonita panorama o cómo se llama scenery en inglés pero como un bonito lugar donde la grabaron uy con eso es suficiente para que me encante y la web vea y la vea y la vea el estar mirando la película si me relaja súper delicioso es algo que me me deleita el mirar algo verde el mirar una bonito un bonito lugar también me encantan las películas de pueblitos chiquitos que sea un pueblito chiquito que no sea algo como en la ciudad y si si es en la ciudad pues que en ratos cambie pues a un pueblito chiquito a un lugar verde un lugar bonito pues bueno ya que les dije las cosas que me gustan en las películas estas son cinco de mis mejores películas que les recomiendo que vayan y vean así que me dicen si les gustan o si ya ustedes las han mirado listos 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 para estas riquísimas películas número uno de holiday esta película es de este tiempo de ahorita de los días festivos de de volver a empezar en la vida de cómo en veces las cosas no funcionan y uno tiene que volver a empezar esta película está grabada en un lugar bonito tiene una casita chiquita esa es otra de las cosas que les digo que me encanta los lugares chiquitos me encanta tanto esta película me relaja la historia que lo lleva a uno a pues a otro lugar del mundo a dos personas a ir completamente a un lugar que no conocen conocer gente nueva y volver a empezar de nuevo eso me encanta así que amigas para los que no han mirado esta película ahorita es el tiempo perfecto para mirarla porque es involucra los días festivos y todo eso y es una película súper bueno se puede decir romántica en parte pero al mismo tiempo es de conocer gente nueva de ir un lugar nuevo de volver a empezar de mirar la vida con otros por los ojos de otras personas que viven en diferentes lugares así que vayan y miren esta película se la recomiendo pues bueno número dos a walk in the clouds esta de esta ya les había hablado en un vídeo anterior que es una de mis películas favoritas tiene una muy buena historia tiene una historia de amor tiene una historia de cómo este hombre vuelve a empezar de nuevo porque sufrió pues como engaño de parte de su mujer y como el irse de repente le abre la oportunidad de nuevas cosas así que también es un lugar bonito verdecito no les voy a decir mucho porque no les quiero echar a perder la película pero está tan bonita y luego me encanta que también incluyen como a una familia mexicana bien bien unidona pero al mismo tiempo con sus problemitas tienen que ir a mirarla se la recomiendo a todas y todos y a los hombres si hay hombres aquí que me están mirando y les gustan tipo de películas así que tengan que ver con el amor que sean románticos porque yo sé que hay muchos hombres que si lo son vayan y vean esta película se la recomiendo la tercera película se llama under the tuscan sun que en español viene siendo bajo el sol de la tuscana así que vayan y vean esa película también es exactamente de lo mismo tiene una muy buena historia se trata más o menos de una mujer que pasa por una decepción amorosa se va a otro lugar vuelve a empezar de nuevo como les digo es una muy bonita historia como él ve en veces el ir a un lugar diferente conoce nueva gente ya se va completamente hace un cambio totalmente en su vida va y compra casa nueva en italia un lugar bien bonito pues pero como tipo como se puede decir hacienda algo así así que vayan y miren la se la recomiendo yo sé que les va a encantar la siguiente película the proposal esa es otra de las que me encanta y le he mirado una vez y le he mirado otra vez mis niños saben que esas películas son mis películas favoritas cuando estaba escribiéndolas les dije a mi niño grande cuál otra película me gusta y luego luego se acordó que the proposal es una de las que he mirado una y una y una y otra vez y otra vez pero en español se llama la propuesta esta es con una de mis actrices favoritas que es sandra bullock y hay esa película me encanta es como les voy a decir un poquito de ella una mujer que trae ha trabajado mucho que siempre se ha dedicado para su trabajo y de repente por cosas que pasan en la vida se es una mujer como muy selfish como se puede decir que nada más piensa en ella misma por cosas de la vida fuerza fuerza pues a uno de sus empleados a que diga que se va a casar con ella suena medio loco pero les digo va les va a encantar la película ya después de que ella hace eso a como que se da cuenta pues de lo que está haciendo mal bueno no 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 les quiero decir mucho pero vayan y mírenla está grabada también en un lugar hermoso está tan bonita la película les digo que los va también los va a relajar los lugares donde fue grabada y luego como que lo hace sentir bonito el que hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos que es una familia y de repente cuando se les da la oportunidad de tener una familia a lo aprecian lo aprecian bastante porque ellos no han tenido eso así que vayan vean esa película también está tan buena se la recomiendo es otra de mis favoritas de todo el tiempo que miro una y otra y otra y otra vez para mí última película que me encanta y que les sugiero que vayan y vean es una película que se llama safe haven que viene siendo en español en español oiga nada más en español un lugar donde refugiarse esta película también es de lo mismo de como una mujer a pasa por un momento difícil en su vida y también va a un lugar y otra vez un pueblito chiquito donde vuelve a empezar de nuevo pasan muchas cosas en esta película pero de todas maneras una es una película que me encanta como es un pueblito tan chiquito hay muchos árboles todo lo que me gusta pues tiene una historia de amor tiene de todo así que es otra de las que les recomiendo que vayan y miren vayan prepárense un cafecito rico unas palomitas algo delicioso para comer y siéntense y échense una de esas películas y luego me dicen si les gustaron pues bueno mis amiguitos los voy a dejar para irme a echar otra de esas peliculitas como en mi día de descanso en mi día de de pijamas de andar en la casa como como yo quiero y con mi familia los miro hasta la próxima adiós